De vuelta con ustedes ya, como anunciábamos desde esta tarde en redes, la entrevista con una persona que ya es parte de este programa, Elvin Vargas, ingeniero, es un científico y a nosotros nos enorgullece. Que sea parte de este espacio cada vez que uno lo necesita para temas diversos. Él está con nosotros y nunca dice que no. Siempre está disponible. Así es que nos da mucho gusto. Y vamos a hablar de un tema que es noticia. Es la autopista del ámbar. Buenas noches. Ingeniero, ¿cómo estás? Gracias por venir, por acompañarnos. Buenas noches por invitarme y estar nuevamente con ustedes. Sobre todo con personas como ustedes que tanto aprecio y que siempre que hay un tema de importancia para la ciudad de Santiago, considero que no le puedo fallar. Y es tiempo precisamente para hacer ciertas aclaraciones de un proyecto que es un ensueño de los puertoplateños, más que los santiagueros y que por tanto hay muchas cosas que se deben de conocer para que ese proyecto no sea el segundo dolor de cabeza de construcción de autopista en la República Dominicana. Ciertamente, ingeniero, hay una gran algarabía en Puerto Plata, sobre todo, porque piensan que esta autopista aumentará el turismo interno-externo. Y hay mucha gente que tienen sus tierras por ahí. Habrán muchos negocios, tierras que tendrán más valor, pero no conocemos muchos detalles de esa autopista. Sí sabemos que hay también alegría de aquel lado y oposición también de ciertos sectores del país. Sí, como todo es conocido, todo gran proyecto de la ciudad de Santiago, siempre está envuelto en una polémica donde hay muchos sectores. Eso lo hemos visto con la construcción del aeropuerto, lo hemos visto también con la construcción de los productos Ciudad Central, lo hemos visto también con los grandes proyectos de Santiago, como el Centro de Convenciones, como todos los grandes proyectos de Santiago. Hasta con el Hongs. El Hongs también, que fue de las últimas obras, donde el gobierno tuvo que invertir una gran cantidad de dinero para hacer posible ese proyecto. En cuanto a la autopista de Lambar, todo hasta ahora es un ensueño, un sueño que los puertoplasteños quieren que se haga realidad, pero hasta este momento hay muy pocos detalles técnicos que se tienen que dar a conocer. Y uno de esos detalles es que ya a dos presidentes de la república y a un ministro de obra pública se le ha dicho que el tiempo entre Puerto Plata y Santiago son 25 minutos y creo que es un tiempo que no es posible bajo el esquema de atravesar la cordillera septentrional que todos conocemos y que no es verdad que en 25 minutos pues esa autopista se debería de llamar Jacagua Gran Parada. Pues inicia en Jacagua y termina en Gran Parada, que es el sitio donde termina la carretera turística. Es decir, van a construir 36 kilómetros de autovía, cuatro carriles, porque para que se denomine autopista deben de tener doble vía, dos carriles en cada dirección, pero además que estén separadas o por un por un área verde, lo que significa que estaríamos hablando de una plataforma de excavación en la cordillera de aproximadamente cerca de 24 a 30 metros de ancho, lo que significa que se va a convertir en el proyecto más ambicioso que se haya proyectado para construir la República Dominicana, pues hay muchas cosas que decir, y sobre todo una comparación con la viabilidad de si llevar a cuatro carriles la recién terminada carretera Navarrete-Porto Plata sería una opción, porque cuando hablamos de números, de análisis y de estudio, en este momento no hay un estudio completamente definido, ahora hay un esbozo y muchos deseos, lo que conllevaría que este proyecto se llevaría entre seis y un año, los estudios geológicos de atravesar la cordillera setentrional, y además también los diseños de obras que en este momento creo que se van a acelerar por el deseo del presidente de la República y el deseo de los puertoplateños. Hay una situación que quienes no conocemos mucho el área, sé que hay muchas personas, nos preguntamos ingenieros, claro, después de saludarlos y manifestarles una gratitud de que estén con nosotros, es, ¿cuál sería la diferencia de esa carretera de Lámbar? Cuando hay dos, que es Navarrete-Porto Plata y la de Luperón, por ejemplo. ¿Por qué la de Lámbar? ¿Y la de Lámbar? ¿Y la de Lámbar? Bueno, yo conozco esas dos que mencioné. Yo conozco tres, y me gusta mucho venir por Lámbar. Sí, es una belleza pasar por la carretera turística, que es la Luperón y la carretera de Lámbar, es un encanto, pero como montaña presenta mucha dificultad, esta sería una gemela a la carretera turística según el trazado que sale desde el kilómetro 18 de la circunvalación norte, y entonces esto sería algo muy paralelo a la turística, pues no llegaría a Puerto Plata directamente, sino que llegaría hasta Tubagua, y de Tubagua entonces ahí se empalmaría con la carretera turística y llegaría a la gran parada, lo que significa que si tomamos el kilómetro cero frente a Claro Codentel, aquí que es donde está el kilómetro cero de la ciudad de Santiago, hasta el sitio de arranque, estamos hablando de 10 kilómetros, luego se van a construir a 36 kilómetros, y de la gran parada a Puerto Plata, estamos hablando de 10 kilómetros más, lo que conllevaría un tiempo de una hora y ocho minutos. Muy por el contrario, si nos vamos por la carretera de Navarrete a Puerto Plata, ampliándola a cuatro carriles, porque lo que se ha hecho es un proyecto a media, en parte tiene dos carriles, en parte tiene tres, pero no tienen lo que es la capacidad de darle fluidez para que cualquier persona desde Santiago pueda llegar a Puerto Plata en 60 minutos a una velocidad promedio de 75 kilómetros por hora, no así como es el caso de la autopista de Lambar, que aunque se dice que tiene un diseño de 80 kilómetros por hora, yo estimo que la velocidad promedio debería ser en montaña de 60 kilómetros por hora, lo cual conllevaría más de una hora de travesía, y cuando analizamos el costo, porque aparte del diseño y un desafío a la ingeniería dominicana que es capaz de hacerla, porque yo no dudo eso, pero ¿a qué precio? Pues estamos tirando unos numeritos que se tienen que construir grandes túneles, y recientemente en Colombia se terminó el túnel más largo de Latinoamérica con 8.2 kilómetros, y el kilómetro de construcción del túnel salió a 39 millones de dólares, lo que significa que si queremos abatir lo que son las altas pendientes que tiene la cordillera 71, entonces estaríamos hablando de uno o dos túneles con una distancia considerada, y entonces el costo de construcción de esa obra es donde yo tengo mi duda, porque estaríamos hablando de una inversión de 360 millones de dólares, 10 millones de dólares por kilómetro, lo que conllevaría una inversión en pesos de más de 21 mil millones a 30 años, esto significa que mensualmente, mensualmente, estaríamos hablando que tendríamos que recuperar cerca de 58 millones de pesos, y diario, 1.900.000 pesos diarios de peaje, lo que conllevaría el paso de más de 6.000 vehículos en el día a 300 pesos, ya por encima de 300 pesos, ya sería un proyecto que cuando se le cruce la raya sobre el estudio económico, de verdad que habría que sopesarlo, porque todos queremos esa autopista, todos queremos reducir tiempo, pero creemos que en un tiempo de dificultades económicas, creo que ese es un estudio que hay que afianzarlo más, y además transparentar el tiempo, porque no es verdad que vamos a estar en Puerto Plata en 25 minutos. Yo tracé un estudio recto, desde aquí hasta Puerto Plata, cruzando por debajo de la loma y se verde de torre, y me da 33 kilómetros. Es decir, que tomando un proyecto que no es viable, es una línea recta, que es la distancia más corta entre dos puntos, estaríamos hablando de que tomaríamos 25 minutos desde Jacago hasta Puerto Plata, pero ese es un proyecto que no es viable, sino es una utopía, uno creer de que puede construir una línea recta con la cantidad de túneles y un país que está en precariedades económicas, y que el COVID nos ha hecho retroceder 3 o 4 años del desarrollo económico del país, que habíamos tenido sostenidamente durante décadas, y eso tenemos que expresar. Buenas noches, Ivin. Buenas noches, Domingo. Sí, realmente yo quiero hacerte dos preguntas en esta parte, ya que manifestaste de que esa vía tendría túneles. Primero, la primera pregunta es sobre el daño ecológico, y la segunda pregunta, una falla sísmica como tenemos en esta zona, ¿cómo es posible hacer túneles ahí? Entonces, esa carretera o esa autopista sería un fiasco si aparece de momento un sismo o algo que pueda parecerse, como ahí en esta zona aparece. Yo entiendo que este es un proyecto por la importancia que significa para el desarrollo turístico de Santiago y el desarrollo de todos esos terrenos a su paso. Creo que esto no se puede festinar en los estudios, pues esta carretera va a atravesar dos vallas, que es la falla del Camus, que sale desde la bahía de Luperón y llega hasta Cabrera, y la otra falla, la falla setentrional, que está precisamente donde inicia esta vía, y la inestabilidad del terreno en la estabilización de los taludes de ese terreno que está ahí, va a ser altamente costoso. Y los túneles también van a tener que hacerse un sobrecosto, porque si bien es cierto de que hay parte en roca, pero mayormente hay un material granular alcilloso que va a dificultar lo que es la construcción del túnel, lo que va a encarecer. Si en Colombia recientemente se inauguró un túnel, cuyo costo fue 39 millones por kilómetro, y el costo promedio de esta autopista, yo lo estimo en 10 millones de dólares con mi reserva, porque si la autovía del Este salió hace varios años atrás, alrededor de 6 millones de dólares, cuando el dólar estaba mucho más barato, y es una autopista en Llano, en Valle, no menos cierto que es una autopista de montaña con grandes desafíos, la ingeniería es capaz de todo, pero no sé si la economía de la República Dominicana puede solventar una inversión de 21 mil millones de pesos que no se va a recuperar en 30 años. Y entonces el presidente de la República puso como condicionante dos cosas. Una, que sea el sector privado, podría estar asociado con el gobierno, y la otra es que no se va a pagar peaje sombra. Entonces, ahí podría estar la mayor dificultad de que no sea un proyecto rentable, porque no creo que por ahí puedan pasar 6.000 vehículos por día. Eso es una aberración, y que por tanto, en los números económicos que se presenten, y los estudios que ya se están realizando, y estamos esperanzados que en 4, 5, 6 meses, ya la obra esté bien adelantada en cuanto al diseño, ya después viene la licitación, y entonces es un proyecto que podría llevarse de 3 a 4 años su construcción, porque de verdad que es muy difícil atravesar la colviniera setetronal, y además también que al final, cuando uno llega a la gran parada, hay dos farallones en caída, casi mente vertical, que hace imposible que la autopista llegue directamente a Puerto Plata, porque lo ideal hubiese sido que llegara directamente a Puerto Plata. Pero no llega. Sí, no llega. Llega a Montellano, ahí en la gran parada, donde está la curva que ya de ahí se divide, Puerto Plata, de Sosúa, y entonces es donde se llega actualmente por la carretera turística. Es decir, que hay esa dificultad... Perdóname, o sea, vuelve a la carretera turística. Correcto, al final, porque llega a la gran parada. Es lo que es estimado, porque todo el que hemos recorrido esa zona, cuando llevamos a Tubagua, ahí nosotros caemos casi en paracaídas, que es una curva con pendiente muy alta, y las autopistas tienen que tener pendiente no más de un 14% de inclinación en un tramo de 300 metros, y además también las curvas verticales, las curvas horizontales, porque todos conocemos lo más diseñada que está la carretera Juan Pablo II, la que va de Santo Domingo a Samaná, la cual es autora de muertes sucesivas, meses tras meses, porque no se repetaron los diseños que deben de tener las curvas verticales, las curvas horizontales, la visibilidad vertical entre los vehículos, y todas esas cosas no están claras, y que por tanto, se debería de hacer un gran panel para que esto se aclare, porque yo entiendo que tanto los santiagueros, como los ibaeños, como los portugueses, necesitamos esa obra, pero que sea viable. No después tener un juguetito que nos sale muy caro, porque aparentemente los números no pueden dar los resultados, porque no es verdad que van a pasar 6.000 vehículos diarios. Y ahí los empresarios, donde no hay ganancia, no le interesa. Todo es ganancia. Por eso se llaman empresarios. Elvin Vargas. Venga. Ingeniero. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con el ingeniero, por favor. Bueno, seguimos con el ingeniero Elvin Vargas, un experto en carretera, experto, bueno, un ingeniero que sabe de todo, conoce lo que puede ser, por dónde, los temblores de tierra, y tiene conocimientos de muchas cosas. Y hoy estamos conversando con él sobre la autopista de Lámbar, que ha propuesto hacer el presidente Luis Abinader. Ingeniero. Ingeniero, hay tres vías para acertar a Puerto Plata, Navarrete, que el gobierno saliente la amplió, y se ve bien, se puede llegar bien, está bien. Está la turística, la de la carretera Luperón, que es la primera que hemos tenido. Creo que era la primera, por ahí yo, la primera vez que fui a Puerto Plata fue por ahí, que ha estado en muy malas condiciones, pero la están reparando, y tienen algunos trayectos muy malos. Y existe la de jamás. A mí me encanta, siempre vengo por ahí, la encuentro menos peligrosa, aunque está en muy mal estado, arreglando, ampliando como usted propone, la de Navarrete, y arreglando la de Jamal y la de Luperón, la turística. El costo sería muy elevado. Se resolvería el problema de llegar a una, a una hora más, más, más rápido. Yo entiendo que con la autopista de Lamba no se va a conseguir los números en tiempo que se han dicho. La inversión es muy alta para el tiempo y yo entiendo que la ampliación de la autopista Navarrete-Puerto Plata con un carril adicional para reservarlo a lo que es una línea de ferrocarril, porque ya tenemos que ir hacia la tecnología que teníamos desde antes de Trujillo. Estamos hablando de cuando norteamericanos invadieron la República Dominicana y ya teníamos una línea de ferrocarril el cual llegaba a Puerto Plata y pasaba por el túnel. Es decir que y la línea de ferrocarril tienen mucha limitación en cuanto a las alturas, las pendientes de su recorrido que por aquí no se podía conseguir y que por tanto yo entiendo que al presidente de la República habría que los consejeros sentarse más con lo que están proyectando esta vía y entonces poder explicar con mucho más detalle porque nosotros sabemos en ingeniería que los 3D que se preparan sobre un determinado proyecto son muy bonitos y tú lo ves todo ideal, pero una cosa es lo que se planifica en un 3D de cómo vender un proyecto, cómo promocionar un proyecto, lo que se presentó ahí no tiene ninguna coincidencia con los problemas que se van a presentar ahí, puesto que son terrenos de poca resistencia al deslizamiento y además también en su construcción es posible que tengan que enfrentar el terremoto que se está esperando en la falla de 7.5, es decir que vamos a tener que enfrentar muchas dificultades y entiendo que tenemos que transparentar tiempo y el costo porque tengo entendido que los 21.000 millones de pesos que hay que invertir ahí en 30 años no se recuperan y si no se recuperan entonces aunque los puertoplateños quieran y nosotros también queremos que eso se haga creo que en este momento hay que sopesarlo bien y entonces ver otras alternativas que deberían ser mucho más económicas y que por tanto yo no me opongo a esta a esta obra de desarrollo pero sí soy de lo que digo de que hay que escuchar todas las campanas y sacar los mejores numeritos porque no es verdad yo le pregunto a ustedes ¿qué tiempo toman ustedes de la vega a Santiago en carretera completamente llana? estamos hablando de que se toma 30 minutos y no es verdad que en Cordillera nosotros vamos a tomar de aquí a Puerto Plata 25 minutos es decir que eso está bastante claro y no es verdad que la velocidad de diseño va a ser 80 km por hora porque de Santiago a Puerto Plata por la carretera hacia Navarrete uno puede llegar a 100 uno puede llegar a 80 pero el promedio por esa carretera estamos hablando de 75 km por hora ¿qué tiempo podría tomar una persona conduciendo a una velocidad prudente de llegar en una potencial carretera de Landmark de llegar a Puerto Plata saliendo desde Santiago? estamos hablando que si yo inicio mi recorrido desde el kilómetro cero que está frente al elevado aquí en la estrella senadora estamos hablando que podríamos tomar una hora y ocho minutos y completamente treceado porque de verdad que esa carretera de la montaña tiene que estresar ponga uno que uno diga que va a salir en una hora entonces ¿cuál es la diferencia de irme por Navarrete que si la llevan a cuatro carriles en todo el trayecto? entonces ¿cuál sería la diferencia? entonces aquí en República Dominicana se acostumbra a colocar un peaje que es sinónimo a la economía incombustible que uno va a ahorrar es decir que si por acá en un determinado momento uno puede ahorrarse un galón de gasolina el peaje va a estar por encima de los 200 pesos es decir que cuando uno va al este uno recibe una carga muy fuerte de los peajes porque los peajes deberían estar un poquito mucho más bajos que lo que yo gastaría ¿verdad? utilizando esa opción y que por tanto no habrá ganancias de causa en tiempo porque considero que no es lo mismo una autopista como Santiago Navarrete de Puerto Plata que en su gran trayectoria podríamos decir que tiene una topografía bastante plana a excepción de llegar hasta el túnel no así la cordillera setentrional donde tiene farallones llegando a Puerto Plata y sobre todo tenemos que pasar por una cordillera que ambientalmente aún todavía no se ha dicho de los daños ambientales porque la mayoría de ese terreno cuando se corte la gran mayoría va a parar al fondo de las cuencas que son las cañadas y los riachuelos que pueden aparecer y que por tanto el daño ambiental es bastante grande pero hasta este momento no se ha tomado en cuenta lo que son esos daños ambientales y el coche bueno así que tenemos algún tipo de inconveniente la conexión en este momento ha estado bastante complicada de hecho yo entré Bélgica y Víctor mañana un poco más tarde precisamente por por la misma situación veo que todavía el dinero Erwin Vargas está frizado yo no sé qué vamos a hacer con estas transmisiones estas clases y todos los programas y reuniones porque es una odisea vamos a despedir al ingeniero ya hablamos bastante sobre esta autopista y yo pienso que como él tiene que volver al programa a hablarnos de la estadística del COVID-19 nos puede responder lo que concluir concluir lo que quería decir y yo preguntarle porque me interesa mucho lo de la lo de Jamao la autopista Jamao porque a mí me gusta ese lugar y la autopista también aquí turística así que muchísimas gracias ingeniero vamos ahora a hacer una pausa para venir con Clara así es gracias ingeniero Erwin Vargas muchas gracias retornó retornó nuevamente parece que el internet ha sido benevolente con él agradezco profundamente y soy partidario de que este tema hay que discutirlo porque los datos que hemos aportado esta noche son quizá algunos datos disidentes de lo que se ha ido a escuchar que todo es color de rosa y creemos que tenemos que enfrentarnos con una realidad y una situación económica que nosotros no estamos para hacer grandes inversiones en proyectos que nosotros consideramos que sí podrían retrasarse pero todo es indicar de que el gobierno del presidente Rubio Binader quiere incentivar la economía nacional y donde el sector privado tiene que tomar parte de este proyecto y que por tanto el sector privado ve que se puede ganar un gran dinero porque una cosa es contribuirlo y ganarse el dinero de la construcción otra cosa es la operación y la rentabilidad así es ingeniero muchas gracias por su presencia nos vamos a la pausa nos vamos pronto la próxima semana así es y cuando regresemos vamos a continuar conversando un interesantísimo tema con la actual concejal del municipio de Santiago Clara María Cruz ella estará con nosotros en el municipio de Santiago